...a Florencia con novedades en Netflix. Sí, Dani, podemos decir que Netflix no vino con un buen regalito navideño, porque no es muy buena la noticia que les tengo que dar, pero si me dieron atención en el momento en el que hablamos de lo que pensábamos que era una victoria de los argentinos, se darán cuenta que esta noticia ya la veníamos comentando. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque hace unos meses atrás, recordarán, Netflix había avisado que iba a empezar a cobrar por las casas adicionales que vos tenías en el servicio de streaming, ¿no? Lo que decían desde la plataforma era que había mucha gente que compartía las contraseñas y había millones de personas que estaban utilizando el servicio sin pagar. ¿Qué es lo que sucedió? Dijeron, bueno, vamos a empezar a cobrar por las casas extra que se vayan agregando a los distintos planes del servicio. Y ahí lo que sucedió es que hubo millones de personas que se dieron de baja directamente. Entonces era, o la gente no paga porque comparte la contraseña, o la gente no paga porque directamente da de baja el servicio. Bueno, efectivamente, en el mes de octubre aproximadamente, dijeron, bueno, vamos a sacar esto, no les vamos a cobrar más por las casas extra que utilicen el servicio. Y ahí todos dijimos, ganamos. Finalmente, vencimos a Netflix. Pero, abajo de todo bien chiquitito decía, pero esto sí va a suceder en el 2023. ¿Qué pasa dentro de un par de días? Y, bueno, les tengo que contar que es 2023 dentro de un par de días, así que vamos a recibir seguramente la comunicación oficial de Netflix, que lo que va a hacer es informar justamente que va a cambiar de nombre, quizás no se llame Agregar un Hogar, como era anteriormente esta opción en la cual te iban a cobrar por las cuentas que se utilicen en otros lugares, que no sea la casa principal que contrata el servicio. Pero, de todas maneras, sí van a comenzar a cobrarle a aquellas personas que compartan la contraseña y la utilicen en otro lugar. Después veremos cuáles son los detalles específicos, porque se acordarán que la primera vez que lo anunciaron, habían dicho, bueno, pero si me voy de vacaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuántos dispositivos? ¿Y cómo reconoce un hogar y el otro? Bueno, todas esas especificaciones las van a dar después. Pero sí, lo que hay que confirmar es que la plataforma está tomando distintas medidas en diferentes partes del mundo. En algunos lugares, por ejemplo, ofrece planes más baratos, pero mostrando anuncios, ¿no? Y acá habíamos visto que en algunos países de Latinoamérica habían tomado la decisión de comenzar a cobrar por las casas que se vayan agregando al servicio de streaming y lo utilicen y compartan la contraseña. Así que, lamentablemente, esa batalla que pensamos que habíamos ganado en octubre, parece que la vamos a tener que volver a dar a partir de enero, porque lo que dijo Netflix es que efectivamente en varios lugares del mundo, ahora no solamente en Argentina y algunos países de Latinoamérica, va a empezar a cobrar efectivamente por cada una de las casas que se agregue, comparta la contraseña y utilice el servicio.